Continúa la fecha 4 de la Liga Pro 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona vs Independiente del Valle Partía de jugarse en el estadio monumental a partir de las 20 horas Por un lado Barcelona llega esta jornada 4 de la Liga Pro 2022 Empatando 0 a 0 ante América Mineiro Compromiso de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2022 En tanto que en la jornada 3 de la Liga Pro logró derrotar en condición de visita por 1 a 3 a 9 de octubre Victoria que los terminó ubicando en la primera posición del campeonato ecuatoriano con 9 puntos Para este compromiso ante los del Valle el director técnico Jorge Sely complementará a un once mixto entre titulares y suplente Ya que la próxima semana tendrán su compromiso de vuelta por la Copa Libertadores ante América Mineiro Donde buscarán el paso a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2022 Por su parte Independiente del Valle llega esta nueva jornada de la Liga Pro 2022 Logrando derrotar por la fecha 3 a Sociedad Deportiva Aucas por 1 a 0 Victoria que los terminó ubicando en la cuarta posición con 6 puntos Si bien el cuadro del Valle no ha mostrado un buen nivel en lo que va de la Liga Pro Pero confían en sacar un resultado positivo ante el líder del campeonato Para poder empatar en puntos y poder meterse en carrera nuevamente por ganar la primera etapa de la Liga Pro 2022 Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Barcelona vs Independiente del Valle Partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga Pro 2022 Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos Y bueno conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal!